Pues ya está, ya está, ya está, ya está. Hello, mi nombre es Rey el Panda y volvemos a Survive the Night Noche 2, una actualización que ya se estaba esperando hace rato. Y como siempre gente, esto es una guía tutorial para la gente que no tiene idea de qué hacer, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es seleccionar la noche 2, porque si no le picas te va a mandar a la noche 0 y la verdad no hay nada que hacer ahí. Así es que noche 2, ¿sí? Esto ya lo podrán leer ustedes, pero literalmente nos vamos a ir de tour. Entonces, la cosa gente es que esto es una guía, ¿sí? Es una guía comentada, donde yo les doy consejos para hacer la misión más sencillo, ¿sí? Debo decir que esto contiene mil spoilers, porque literalmente es toda la gameplay completa, todo el full. Así es que no quiero que de repente digan, ¡ay no! Es que yo avisé que son spoilers, ¿ok? Bueno. Esperemos que se pase el lag, porque cuando empiezo a grabar, como que la capturadora tarda tantito en agarrar, ¿no? Esto ya es normal cuando hago videos grabados. Usualmente cuando empiezo cualquier video, en cualquier juego, se laggea tantito, pero se pone bien después. Muy bien, ¿qué veremos en esta noche? Veremos más Quick Times, más buscar cajitas y sobre todo, bugs. Tengan cuidado con los bugs, gente, ¿sí? Lo primero que hay que hacer, gente, es quedarnos aquí. Porque hay que poner el beacon. Es importante, gente, que por lo menos una persona se quede aquí. Si empiezas con amigos, van a salir corriendo, no sé, pero bueno. Lo primero, como en la noche uno, es poner el beacon, ¿ok? Así empieza todo. Muy bien. Ok, para agilizar el trámite, gente, vamos a ir directamente a la derecha, ¿sí? A la derecha. Porque hay una reja que nos va a guiar hasta donde tenemos que ir, ¿de acuerdo? Vamos a seguir esa reja que se ve ahí. Probablemente no la pueden ver muy bien en video, pero en el juego sí la van a ver, ¿de acuerdo? Hay una pequeña reja que nos va a estar ahí y van a ver una casita. La casita está vacía, no se pierden el tiempo. Tampoco es un speedrun, pero quiero que lo hagan lo más rápido posible. Aquí lo que nos explica el suculento Murch es que no podemos cruzar el pantano, gente. Van a encontrarse con una barrera invisible, como podrán darse cuenta, que no te deja tirarte al pantano. Pero si sigues a la derecha vas a encontrar el único pasaje. Ok. Ok, aquí puedes hacer dos cosas. Si estás jugando de dos jugadores, que uno se espere allá, güey, donde está el cementerio de botes, que lo vamos a ir a ver ahorita. Y otro se quede aquí. En el dado caso de que lo quieras hacer rápido, manda a tu amigo que haga esto y que tú te vayas para aquel lado, ¿no? Esto lo tienes que activar tres veces, así es que... Tienes tiempo, güey. Tienes tiempo para mandar a tu amigo a ir al cementerio de botes. Allá, como pueden ver, es el único lugar que tiene un poquito de luz, ¿sí? Cuando agarremos esto, gente, puedes esconderte en este arbusto que está aquí o en este arbusto que está acá. Porque en cuanto terminemos... Y aquí está la gasolina, mira, en este barco. Van a pedir que te escondas, ¿de acuerdo? Así es que hay dos escondites muy cercas, elige el que sea. Y ten consideración de que cuando se acabe la cinemática, te van a cambiar la cámara, ¿de acuerdo? Voy a quitar el chat porque en el caso... Te van a cambiar la cámara, entonces te van a mover de donde estés mirando. Agarras la gasolina. Te metes aquí. Ya saben, apagando la lámpara primero porque luego te mueres y no sabes por qué, ¿de acuerdo? Muy bien. Una vez que te escondes aquí, viene el delicioso y suculento Myers con su nuevo rediseño. Míralo, qué guapo. Ok. Aquí está lo que les digo. Cuando te termina la animación, te cambia dónde estabas mirando, entonces no sabes a dónde ir, ¿sí? Tienes que checar a dónde vas a ir. Primero que nada, las lámparas grandes son las que te van a ayudar. Allá, como puedes ver, allá está, mira. Allá está el cementerio de botes. Por lo cual, si hubiéramos empezado a caminar random, no sabrías ni para dónde ir, ¿ok? Entonces, es importante que te guíes sabiendo que te movieron la cámara después de esa animación. Entonces, vamos a caminar en sentido contrario, que es donde venimos, para ir a llenar el barquito. Esto es importante porque quiero que te ahorres todo el tiempo posible, porque va a haber unos momentos donde sí vas a ocupar tener tiempo de más. Vamos a llenar con combustible. Y esperar a que todo mundo se suba. Entonces, le picamos a esto. Ok, aquí viene el momento logre, banda. Aquí no vamos a quedar sentados, esperar hasta que se detenga el barco, güey. Me voy a quedar callado nomás para que escuchemos un poquito el logre, ¿de acuerdo? Me alegra que hayan puesto subtítulos. No, 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 no. No, 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 no. Simplemente espérate que te salga la señal y pues ya con eso, ¿no? Vas a tumbar unos cuatro de estos y listo. Activas esta cosa de atrás y fierro pariente, güey. Aquí viene una correteada. Principalmente es mantener el control, gente. No te asustes, güey, ¿sí? Vamos a aterrizar literalmente en la tierrita mojada. Y lo primero que te vas a encontrar es una piedra negra. Una piedra aquí. Esta que está aquí, gente. Brincala, güey, para que no pierdas segundos, güey. He visto gente que se queda atorado y pierde como tres segundos ahí, güey. Vas directo a la puertita. Abres aquí. Agarras este martillo. Hay un martillo aquí. Y cierra esta, ¿sí? Esta que está aquí. No cierres esa. Esta que está aquí, güey. Esta que está aquí, güey. ¿Sí? Esta es la que tienes que hacer, güey. ¿Por qué? Porque veo mucha gente que va a intentar cerrar la puerta a café. Y no, es esta, güey. La roja, ¿sí? Porque si haces eso, vas a hacer esto. Vas a perder un chingo de tiempo. ¿Ves? Es esta. Esta. Muy bien. Entonces, ya que te dije que es esta que está aquí. Esta puerta. Y no esta, ¿sí? Porque vas a perder tiempo. Apareces volteando para allá. No, es esta. Esto lo tengo que decir como si estuviera enojado. Porque la gente no entiende, güey, ¿sí? Por cierto, tengo un pajarito muy bonito. Mira, qué bonito está. En fin. El rollo es que vamos a agarrar el motion sensor que está aquí. Y lo vamos a poner aquí en la pared. Esto nos va a avisar cuando venga el asesino. Supuestamente, ¿ok? Dice que está en algún lugar dentro de la casa. Vea el pared primero. Muy bien. Empieza lo más temido de todo, gente. Buscar en las cajas. Ya estamos cansados y volvió, ¿sí? Volvió en forma de cajas. Vamos a buscar en todas las cajas, güey, ¿sí? Voy a decir cajas un par de ocasiones. Nomás para que se enojen, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a buscar en todas las que nos encontremos. Que de hecho son una que otra. Si no las he contado todas. Pero son como una 10 y tantas. Entonces, vas a venir a varias cajitas que por aquí y que por acá. Asegúrate de no repetir las mismas, ¿ok? Porque acuérdate que ocupas revisarlas todas y el tiempo sigue corriendo. Y vas a ocupar tiempo, como te digo. Tienes que hacerte un speedrun. Así es que intenta lo más posible saber dónde están todas las cajas. Que son, pues, todas estas que están aquí. Aquí abajo no hay nada, ¿eh? Aquí abajo no hay nada, gente. Está cerrado realmente. Y solamente está esto, ¿sí? O sea, ¿por qué hago que no hay nada? Porque la gente va a querer abrir estas puertas, güey. Y no se abren, ¿sí? O sea, estas puertas no se van a abrir hasta que sea el momento. Las voy a intentar abrir nomás para que vean que no se pueden abrir. Por eso digo que no hay nada. Obviamente hay una caja ahí, ¿no? Pero, pues, ustedes entienden. Vamos a subir para arriba. Vamos a agarrar la caja que está aquí a un ladito, a la derecha. Esta que está aquí. Aquí no es necesario abrir lockers, por si te lo preguntas. Solamente es buscar cajas. Y aquí viene algo interesante que deben de saber. Aquí hay una caja que está aquí, miren. Pero no la puedes revisar, ¿sí? No la revisas porque no te da la opción. Entonces simplemente pásate de largo y sigue avanzando, ¿de acuerdo? Un poquito de reliquias. Aquí estas valen por dos. Y tú dirás que estamos buscando yo. Luego te digo. Entonces, vamos a buscar, gente. Y miren esto, ¿sí? Justo aquí, justo aquí hay una caja. Déjenla para lo último, banda. Déjenla para lo último. Luego les digo para qué, güey, ¿sí? Entonces, vamos a buscar todas las cajas a excepción de esa, ¿sí? Todas las cajas a excepción de esa, gente. Obviamente les voy a decir que es para ganar tiempo, ¿sí? Es para ganar tiempo. Porque la verdad sí hace falta administrar bien el tiempo. Como te das cuenta ya casi se termina la misión y todavía sigo aquí. Entonces, vamos a venir aquí y cuando abramos esta, salimos corriendo, ¿sí? Hacia abajo. Ya, sal corriendo, ya. De una vez. Ni te esperes que te salga, güey, ¿sí? Tú sal corriendo, güey. Córrele, papi, córrele. Aquí hay dos puertas. Una te lleva a vivir, otra a morir, gente. Esta no la abran porque es muerte. Esta que está aquí es la más rápida y es la más sencilla. No estás buscando un objeto. No estás buscando una caja. No estás buscando nada. No. Tú córrele, güey, ¿sí? Es una carrera. Sí, es una carrera. Tienes que correr y tienes que avanzar lo más rápido posible hasta esta puerta que está aquí. Vamos a cerrar la puerta. Facilito, papá. Facilito. Muy bien. Aquí va a volver el viejo favorito de todos. Que es buscar en esta cosa que es como una cafetera, no sé qué. Se ve como para hacer cafecito, no sé. Entonces, lo vamos a activar, gente. Y vuelve la vieja confiable que es este panel de energía. ¿Sí? Simplemente tienes que buscar la combinación, güey. Ya sabes, normal, ¿sí? Busca la combinación que sea la más correcta. Para mi caso, pues... Yo, para mi caso, lo que no me gusta, ¿no? Es estar batallando con estos... Con estos sistemas, güey. Porque... La cosa es que... ¿De acuerdo? Eso es lo más importante de todo. Entonces, vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Abrimos este otra vez. ¿Por qué no me salió? No sé. Pero, pues, bueno. Quitamos este ya. ¿Es neta que me sigue faltando poder, güey? Chale. Bueno. Ahorita averiguamos cuál es el... ¿Por qué no me puedo poner en primera persona? Ok. Entonces, ahora sí. Vamos a comenzar. Este de aquí. Y... Este que quita todo el poder, güey. Y nos sigue faltando poder, güey. What? A ver este. Nope. Ese quita mucho poder. Entonces, este que está aquí. Tampoco. Ya merito, eh. Entonces... Quitamos este. Y... Ponemos este. Nope. Tampoco. Entonces regresamos este. Entonces los primeros tres, ¿no? ¿What? ¿Es en serio? ¿Qué pésimo tutorial? Dios mío. Ok. Uno que dé mucho poder. Uno que dé poquito poder. Según yo, el que da mucho poder es este. Pero no tanto poder. Entonces... Entonces... Está... Está tricky, ¿eh? Está tricky. Ahí está la combinación. Ya. Es uno, uno y el último, güey. Entonces... Teletransportame. Teletransportame. El rollo, gente, es que... Bueno, ahí tuve un pequeño fail porque me cambiaron la combinación en lo que intenté grabar. Pero, pues, no pasa nada, güey. Son cosas que hacen. Arreglan bugsitos y cosas así. Pero, bueno. Ya vieron la combinación. Es uno, dos y siete. O seis. Como lo quieran ver. Vamos a correr hasta el final. Realmente no hay nada que hacer en este pasillo, güey. Es muy aburrido. Y simplemente cuando salgamos al pasillo este. Vamos a ir directamente al barco, ¿sí? Nos subimos al barquito. Listo. Aquí no vamos a hacer nada, güey. Más que simplemente esperar a que nos lleve esto. Y sería todo. O sea, avanzamos por aquí. Recogemos el beacon. Y sería toda la partida. Bueno, en lo que llegamos. Hay un bug, gente. Tengan cuidado. Que es que cuando juegas de dos jugadores. Y llegas, pues, a cierto punto. Si se sale uno, la partida deja de funcionar. Parece que hay partes donde te pide que todos estén juntos. Pero si se va uno, no te deja avanzar. Así es que si un compañero va a jugar contigo. Que de preferencia no se salga, güey. Entonces, terminamos la misión. Y aquí está el beacon, gente. Justamente a cuatro segundos. Bueno, tres segundos de terminar, güey. Entonces, gente. Como se dan cuenta, es muy larga la misión. Por lo cual, tienen que administrar todo el tiempo posible. Nada de estar explorando. Nada de estar... Y aquí están los... Nada de estar explorando. Nada de estar jugando. Nada de perderse. Literalmente, gente. Se dieron cuenta que yo, haciéndolo todo disque rápido. Me tardé mucho, gente. Tienen que tener mucho cuidado al momento de hacer esta misión. ¿Sí? Administren el tiempo. Sean rápidos. Ahora que saben dónde están las cosas. Qué tienen que hacer. Y en qué puerta tienen que irse. Ya pueden echarse una partida de Survival de Noche 2. Y pues, espero que se hayan entretenido. Se hayan reído. Y se hayan estresado. Y nos vemos cuando me den ganas de subir videos. Saludos a todos. La sas dance, güey. Victory dance. Y ya, váyanse, güey. ¡Gracias! Gracias.